Una carta me llegó un viernes por la noche y en ella me decía que estás arrepentido Que te perdono, que te perdona Dios, porque yo, yo no te perdono Que te perdono, que te perdona Dios, porque yo, yo no te perdono Que te perdono, que te perdono, que te perdono